hola gente como estan? como estan? que cuentan? hace bastante tiempo que no subo un vídeo ahora enseguida en un rato les voy a contar porque si, vine acá a San Juan a buscar unas uncas lombrices, hace un frío, estoy agregado, hace un frío de 11 grados más o menos acá en San Salvador mínimo un grado de noche, como pelaban, tuve que meter a los perros dentro de la casa para que puedan dormir así que bueno estoy de acá, a ver si ya le cuento el motivo por que no hice vídeo, por que no vine a hacer vídeo vamos a ver si podemos sacar alguna lombrices, esta medio seco todo ya pero bueno, tenía un tiempo limitado, no podía salir y ahora le cuento que pasó acá traje la bolsita con la pala, el carrito, acá que llevo a sacar ya vamos a ver la tierra parece de vivir, miren esas cosas, uno camina y acá hay un clavo no es como se van a buscar acá nada, pero antes viene con botas, botines, con zapatillas siempre yo creo que nunca sabes que tiran, como es tipo la gente hace un tipo basural entonces oito esto, vamos a ver si sale algo acá ¡Gracias! 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 ¡Está pesado este! ¡Cayula! ¡Están tan lindas! El secreto a veces uno va a buscar la carnada la lombriz o la unca y ven que está todo así movido y que dice uno no, ya lo escarbó todo pero a veces en esos lugares donde ya está escarbado, pasa una semana o dos semanas que luego vuelven a subir la unca o la lombriz y a veces hay más que en los lugares nuevos donde no se han buscado por eso ahora estoy acá este lugar está así, está todo escarbado pero ya tiene su su brote de de yujito, plantita entonces que yo me acuerdo que acá vine a sacar y ahora vuelvo y miren nadie se olvidó de de buscar el mismo lugar y están las más grandes miren las más grandes están acá obvio que van a sacar en lugares también donde no se escarbó nunca pero lo bueno de esto es que la tierra está más floja y es más fácil meter la pala es lo bueno de eso no subí video en estas tres o cuatro semanas más o menos lo que pasa trabajando con la muradora cortando hierro teniendo lente lente de seguridad me salto una astilla en el pleno ojo en el pleno ojo y me dejó mal no le di mucha bola pero yo creía que eso iba a salir como todo duro viste tierco le gusta ir al médico a la clínica dejé pasado día se me infectó ya directamente no podré abrir los dos ojos o sea era algo muy estorboso para mí tener el ojo así es fue a la clínica listo clínica del ojo lo dicen acá si me arrancaron mucha guita pero bueno era lo que tiene que hacer peor es perder un ojo no? porque da mal bueno fue a la clínica del ojo no me detectaron nada pareciera que yo intento de rascarme el ojo con el dedo viste lo primero que hace es hurgarse para que salga la basura en ese intento salió la basura pero se me hizo un como se dice se me hincho la carne no hay verruga tampoco ya me olvido el nombre como se le dice pero bueno esa es la que después me dejaba peor todavía no me dejaba estar no me dejaba estar salió la basura pero quedó como un granito digamos me olvido el nombre como se dice y eso era peor que la basura así que estuve que ir y bueno me recomendaron gotitas muy bien la verdad que las gotitas un espectaculo pero bueno en dos días ya estaba un poco mejor fui al río si pasaron esos dos días era un jueves viernes dos días que me fui a la clínica un sábado estaba en casa el domingo yo tenía esa gran necesidad de ir al río no podía aguantar entonces bueno me fui al río el domingo llevo al río todo bien sí me llevaba la gotita todas esas cosas pero no me calmaba porque salió un suelo impresionante y había viento imagínense en el río pleno río arena tierra caigo de las 12 del mediodía me ardía el ojo impresionante impresionante me ardía el ojo mi lágrima solo ya no podía abrir el otro no sé qué carajo me jode un ojo pero el otro me parece que le sigue así no pude firmar me quedé en un solo lugar abajo de un árbol y tiraba de ahí nomás y probaba así pero ya con poca gana y digo en vez de de hacer reposo le empeoré entonces así pasó pasé esta semana pasó la otra y el ojo me seguía tenía que andar con los lentes negros me seguía lagrimeando y era imposible si trabajé todo pero bueno él no podía salir del río por ese motivo así que el que tenga se joda el ojo así como yo de otra forma derecho a la clínica y no se lo refleguen porque eso es lo peor que hay sí a mí se me infectó todo y podría haber sido peor bueno ahora estoy acá estoy acá estoy mejor yo creo que miren saqué de ahí abajo más abajo metí la pared están ahí miren pero qué pasa parece que hay un tope de de piedra qué sé yo enripiado y es más difícil pero ahí vamos a meter ve no quiere entrar más pero ahí también ve son las más grandes ya vamos a ver ya vamos a ver si lo podemos hacer más allá qué hay acá bueno ahora les voy a contar porque me preguntó por qué no hace el vídeo y cómo hice para iniciar este tema de los vídeos cómo empecé cómo me animé y ahora les cuento voy a contestar muchas preguntas que ustedes me hacían en los comentarios y no las pude contestar y ahora con este vídeo que tengo tiempo lo voy a hacer muchas preguntas que quedaron ahí voy a empezar a contestar las cosas que me hacen cultivado siempre como empecé con mi anime a hacer vídeos para youtube y bueno que salga lo que salga que no hasta pronto es algo impresionante bueno comenzó cuando yo de chico si me iba a pescar bastante con mi viejo sabemos mucho con mi viejo a pescar este es todo agua mala no creen que hay un arroyito lindo ya le voy a hacer el puente donde sale cuando era chico bueno mi viejo me llevaba yo vivía en libertador en Ledesma hasta los 18 años más de 17 años 18 años más uno vivía para allá bueno menos el tiempo mi viejo me llevaba mucho mi viejo era de pescar así que de ahí salí me vine para acá para San Salvador de Jujuy y ya me era más me iba a los boliches todas esas cosas entonces empecé a dejarlo que la pesca empecé a dejarlo que la pesca me dedicaba a otras cosas a las jodas que se yo me iba a los boliches al baile a las canchas amigos sí y dejé más o menos 10 años sin ir a pescar bueno pasé esos 10 años y volvió estaba con mis hijos todos nacieron ellos volvió con un primo sí un primo que le íbamos a yusquear nomás acá cerquita de la ciudad y bueno y empezó a agarrar ese empezó a agarrar ese ese condimento ese condimento de nuevo ese que la pesca que es lindo me empezaba a recordar los momentos esos lindos con mi viejo entiendes tantas cosas hermosas que pasamos en el río con ellos íbamos al Bermejo en todos lados esa esencia que tiene la pesca me empecé bueno íbamos con mi primo varias veces fuimos a yusquear nomás acá no íbamos a los ríos a los ríos grandes acá no íbamos ahora donde voy yo no íbamos pero bueno empecé a agarrar la agarrar esa pica y empecé a llevarlo a mis hijos también acá para que conocieran lo que es la pesca y bueno quise firmar lo de ellos quise firmar el momento ese que pasamos los treps tengo dos changuitos y firme cada momento no fue la gran filmación pero lo firme le digo a mi sobrina que ella sabe más o menos lo que es el tema de computadora toda esa macana nada a mi quiero hacer un video y que quede para recuerdos le digo con mis hijos y de paso recordar al viejo a mi viejo porque mi viejo había fallecido un mes antes nada más y bueno como que todo eso fue un conjunto de cosas que me hizo hacer si los de mi viejo estar con mis hijos en el río acordarme todas esas cosas me llevo a esto así todo es todo es por algo ¿me entiendes? y por eso cada vez cuando voy al río le dicen ¿por qué vas solo? ¿por qué vas solo? yo con mi viejo también vamos solos mi viejo me sabe decir no tenés con quién ir ándate solo papá y probame y decime cómo te fue y cómo te va y cómo te sientes solo no quiere decir que no salga con amigo compañero salgo con compañero amigo todo pero a mí me voy solo y así quedó Sobina me ayudó a hacer el vídeo todo y el primer vídeo lo voy a dejar acá en el link en la descripción de este vídeo lo voy a dejar para que vean el primer vídeo que hice con ellos con los changos así que así gente así empezó el primer vídeo lo tengo y de ahí empecé a grabar después grabé lo tengo en el canal no borré ningún vídeo grabo del cumpleo de mi vieja me he hecho unas yucas fritas con mi hermana muchas cositas si muchas cositas y entonces me empecé a grabar solo si a hacer vídeo solo y y bueno aquí este paredón cuando viene mucha agua de allá le pega con todo le pega acá más o menos miren acá me da más o menos el pecho al pecho y se hace todo que ya lo voy a hacer del canal bueno es una de las preguntas que me estaban estaba diciendo como empecé y ahí empecé esa cueva debe ser un ratón gigante porque acá hay rata grande grandísima así que la llego a ver lo que afirmaba porque yo estoy allá en aquel lado juntando no sé si gallo o gallina fuera cochina dice pero la arrancó la ala no es que la estaba en la vez plomo pero bueno acá pasa de todo compran plomo aluminio chatarra si pararían un poco acá llenaría la chata con tanta chatarra hay visto cosas de plomo todo hasta abajo el san juanete todo el frente yo creo que va a gastar miren como estoy ni dando vueltas por las casas y pararse un rato acá y empieza a buscar a chatarra pasa por todo pasa por una mina de oro y no yo sé porque hay chatarra acá hay un montón pero no sé si estaba buscando realmente chatarrita y también voy a contar cuánto gano en youtube y cuánto gano en la página de Facebook así que eso también lo vamos a contar y esto es como fútbol el equipo que gana no se lo toca estoy acá de hace rato acá y están saliendo che así que no voy a cambiar de lugar hasta que vea hasta que vea y ya no hay pasan muchas cosas de día de noche de noche ni se imaginan pero bueno el que vive acá atrás de acá si se debe dar cuenta digo porque pasa muchas cosas porque acá una vez vine a ver y sentía ruinería allá de perrito digo bueno voy a ver en este lugar más o menos había una caja había cinco perritos muertos y uno vivo lo habían tirado acá la verdad que mala leche la gente esa que hace eso me dio tanta bronca que lo filmé todo y lo subí por por los grupos de Facebook si lo subí por el grupo de Facebook bueno se hizo viral y a la noche a la noche a unas par de horas me he llamado página digital del tribuno de Jujuy el diario de acá si podía subir el video si yo le daba la autorización para que suba para generar concientización a la población y le digo bueno me drama así que también pasa eso subí el video y le dejo la foto si quieren ver el video y lo tienen lo tienen el grupo del tribuno de Jujuy vamos a la cosecha en galambri tenemos bastante pero ¿qué pasa? yo a veces saco para algunas veces las vendo algunas veces para mí y eso también lleva a la pregunta que me han hecho ¿cuánto gano y dónde saco plata para salir tanto al río? la otra es esto dentro de dos o tres semanas se va a hacer seco duro y va a ser imposible meter una pala un pico así que saco lo que más pueda ahora y listo y ahora les comento por acá abajo el arroyito como les había comentado hace rato esto llega hasta acá hasta ahí más o menos cuando viene con todo de allá del puente ya me viene con acá a firmar el puente y baja y baja, baja, baja así hace unos pequeños como si como el cañón el cañón del colorado dice pero se hace pozos profundos che allá abajo hace una catrata más o menos bueno les comento por qué me dicen ¿por qué sale a pesca tanto? y otro le responde no porque vive de eso le paga la realidad de las milanesas es que a mí no me pagan ni YouTube ni Febu no por ahora no puedo porque no cumplo con requisitos para monetizar mi canal sí me falta solamente uno en YouTube que son los mil suscriptores ya las horas de visualización ya las tengo completadas y me pasé gracias a ustedes por mirar los videos y en Febu me faltan 5 mil seguidores más por lo menos para poder son 10 mil y no sé cuántas horas de visualización pues las horas ya también están cumplidas pero me falta la cantidad de seguidores y y bueno así que yo todo a pulmón mi trabajo mi esfuerzo a veces salgo como yo trabajo independiente salgo un día después salgo un día de semana o salgo un fin de semana sacrifico lo que es mi familia viste que no puedo salir con ellos salgo con ellos y miren este pozo no está loco ahí llega a ver dónde me da no está loco mira dónde da casi en el pecho pienso que el agua viene poquito hay gente como viene con todo he visto he visto que se bañaban en estos lugares pero cuando viene agua viene el agua con todo llueve mucho entonces vale la primera ola es limpiar todo toda la mugre y después ya empieza a bajar el agua de el agua es un poco más limpio pero eso a veces sacrifico a mi familia mi vieja mis hijos tengo que ver el tema del dinero si aunque yo hago la pesca hago pesca tranqui no a lo que la mayoría de nosotros hacemos llevo un gasto y lleva tiempo así que hago lo que puedo si voy voy el día que me que toque monetizar mi canal también no se gana mucho tiene que ser un Pablo Di Santi o un Cristian Maloni para ganar buena plata y vivir de eso pero bueno no digo que es imposible así que por eso gente todo lo que hago es a pulmón mis cañitas mis cositas que llevo arriba de todo con esfuerzo porque tengo que fijarme mi trabajo mi familia mis hijos y también dame un tiempo para hacer videos si? ah andes con que ahorita he tirado un chivito no se que? esa es la pregunta y la otra pregunta que me hicieron que no se lo voy a contestar y ya le digo cuál es la pregunta es que es la que todos los sanjones basura siempre hay un televisor no? o dos televisores o tres o cuatro televisores y otro y otro o se podrá vender eso juguetes oah 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 tiene el pargata abrigada medio poseada un botón de laburo que le hace falta 39 una pequeña cosita dice ha hecho bolsa el lobo oah oah es grande esta salta ve esta salta a ver si la ve ahí se va esto lo decimos lacatito lacato si? estos son comedores de raíces ve por ahí a ver si se ve tiene unas pequeñas camisitas que van al fondo de raíces este es bueno para la boga salen madrecitos a veces así que me los llevo siempre estoy teniendo estas cosas y llevo para probar a veces en el rio el que sepa que bichitos se hace de estos si? cuando osea pasa el tiempo que tiene que mutar como se dice algunos dicen que se hacen los bichitos los toritos cascarudos toritos tienen un corriente así como rinoceronte la verdad que hace mucho tiempo en la casa y siguen así por ahí escuché decir a este le quiere comprar a Cristia Malone a pesca urbana la verdad pesca urbana es un canal espectacular el vago re zarpó los videos que hacen me encanta lo que hace pero a mi no me queda otra que hace algo similar no es que la estoy copiando sino que no hay otra no hay otra él hace más o menos lo que viven la mayoría de los pescadores es el reflejo tal cual como uno uno va a pescar solo con compañía pero me dicen me van a querer copiar pero no les quiero copiar lo que me sale también sino que otro video puedo hacer de pesca no se pesca con drone no se que otra pesca puedo hacer y filmar porque es lo que sale y si hago pesca con lancha no tengo lancha no tengo lancha pero me van a efectivar igual y van a decir que le pareces a los tiempos de pesca a palitos de y santis pero la gente no no le cae nada bien se firma todo y pone todo en video para que se den cuenta que no es siempre de sacar algunos algunos dicen si hubiera todo yo hubiera saco bueno también saca yo pesco lo mismo y comparto lo que soy los novios me van a poner a arrediar y sacar pescadores después si no le engancho de los anzuelos y saco con nada no tiene sentido o hay muchos más amigos que se me ofrecio con esta semana que no pude hacer videos le mandan mis videos de su pesca y yo ponerle mi logo todo pero no tiene sentido se pierde la esencia del canal la esencia del canal que empezó soy yo pescando y a veces compartiendo con gente y nada más no tiene sentido que yo ponga videos de otro y no salga yo ¿me entiendes? entonces es la esencia que no lo quiere perder y bueno le doy gracias a toda la buena onda a la gente que hizo mandarme su video que yo lo edite y lo compartan en el canal y acá donde más entierran miren otro televisor este es ya más polenta 29 pulgadas acá hay un tono de 21 eh barba no hay forma que se los lleve los televisores los recolectores o algo sacan acá les digo donde sacan sand y juegues a ver si pues no traje nada ni machete nada para buscar a probar vamos a hacer un ratito acá descansa sacan las zapatillas porque no hay mucha tierra ahhh en la media la media queda negra percurrida le mojo de ayude y listo ya se esta secando todo este era un zapallito pero este seguro de una plantita que salia de acá no taniquito la otra pregunta la otra pregunta que me hicieron es porque no no te hace de cosas de cámara algo que sea mejor así tener la mano libre la verdad que ya esta en proyecto ya tenemos la computadora gracias a Dios que es mi sobrina me voy a comprar el equipito y lo bueno que es apretar un botón y listo y esta filmando por ahora estoy con el celular con el celular con el celular nomas y con el celular botón así que vamos a tener el mejor equipo así que también apreciar a todos mejor calidad y ver viste ver los piques porque a veces yo siempre cuando saco lo firmo cuando esta fuera del agua y algunos dicen no eso te lo he enganchado o eso te lo ando para que vueles que no es viste toda la mala leche cae pero es por eso que veo la cámara así vemos el pique en vivo y cuando lo traigo estamos en la orilla yo creo que es suficiente y ya me canse la madre hambre ahí tenemos ve tan linda che tan linda esta con la isoquita mire no me voy a tomar mi latita tranquilo y ya me pego para casita si me pego una escapadita pero los chicos se fueron un cumpleaños entonces bueno como hoy es sábado le demos otra de yapa dice como hoy es sábado digo no no voy a dejar la pelota entonces bueno no voy a joder con las buncas con las lombrices para tener si así que bueno gente acá no más espero que se les aburrió me pido disculpas ya vamos a salir río si les gustó espero los comentarios es lo que hago no soy profesional en nada no me la creo no me la sé toda soy normal como cualquier persona me gusta la humildad me gusta el respeto así que gente gracias por todo los quiero y gracias por seguirse nos vemos gente nos vemos gente vamos a ver vamos a ver